¡Suscríbete! Y también, pues por qué no, ya que estamos en eso de paso Te invito a que des like a este video Aunque todavía no lo veas porque pues Ustedes quisieron que yo grabara este video Y que lo subiera en sábado Así que... Like por eso Y ahora sí, vamos a darle con este book haul De septiembre porque Es lo que ustedes quieren ver Entonces, ¡empecemos! Primero que nada, les voy a mostrar la adquisición que yo hice Y es que estoy muy emocionada con esta Hermosa adquisición Ya que... Ustedes saben quién es mi autor favorito Y si no lo saben, bueno, yo se los digo Es Albert Espinoza Y me hacía falta uno que es muy difícil conseguirlo aquí en México Pero ahora lo tengo Y es, si tú me dices, ven, lo dejo todo Pero dime, ven de Albert Espinoza Y ya muero por leerlo Además de que Albert se lee súper, súper rápido Entonces ya quiero leerlo Y así, Albert, soy tu fan por siempre Luego voy a pasar a los libritos que me mandaron Bueno, es uno Mis nuevos amiguitos de Editorial PIR Ellos me mandaron este libro de Mackenzie Lee Que es La guía del caballero para el vicio y la virtud Este libro que la verdad yo jamás había escuchado hablar de él Pero Lewis, bebé del canal Lewis Remar Él dijo que muchos booktubers Allá en las Europas No fue la onda Estaban hablando mucho de él Y la verdad es que se ve muy interesante Les voy a dejar una foto aquí de qué es lo que me llegó Porque fue un paquete muy interesante Se ve interesante La verdad se ve que se lee un bastante rápido Y me llama mucho la atención Porque el hombre en la portada es muy guapetón Entonces muchísimas gracias B.I.R. Por esta belleza tan bonita y gordita Y con el hombre muy guapetón Luego Editorial Planeta Mis amigos de este Editorial Planeta Me mandaron unos libritos bebés muy bonitos Este que es Oster En palabras de Oster Y pues muy pequeñito Muy, 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 muy pequeñito De hecho creo que este no lo venden Entonces muchas gracias Planeta por este bebé Luego también me mandaron Tení de B.M.M. Alberto Villarreal Su nuevo libro Su libro que ¿Qué portadas tan más girl es? Niño Yo jamás hubiera pensado que tú lo escribiste Si nada más lo hubiera por la portada Y se llama Todo lo que fuimos Son como pequeños poemas En realidad no es una novela como tal Entonces creo que lo voy a leer bastante rápido De hecho me propongo leerlo muy pronto Así que es que tengo calor La verdad ese es un pretexto porque tengo calor Mírenlo, qué guata Miren cómo lo besó Ah, qué dijo También me mandaron Los Cronopolios Bueno, es la segunda parte Es una saga No sé si ustedes sabían Yo tengo ahí la primer parte Es la segunda parte que se llama La oscuridad paralela Y es de Luis Panini El primero la verdad no lo he terminado Me estaba costando mucho trabajo Pero sí pienso terminar algún día de estos Ya lo empecé Y pues esta es la segunda parte La primera es roja Que es esta Y esta es la segunda Que es azul También me mandaron De Alice Broadway Inc Que me gusta mucho O sea, me gusta mucho Cómo está realizada la portada Por lo que yo veo Es una saga también Porque aquí abajo dice Uno La verdad es que No me fascinan las sagas No me encantan las sagas He leído completas Muy pocas sagas En mi vida Cuando digo muy pocas sagas En mi vida me refiero a muy pocas sagas Solamente he leído la saga De Harry Potter y la de Crepúsculo Completas Son las únicas Ah no Y los juegos de la verdad No, no, no se me da No, no es lo mío Las sagas Pero aquí tenemos Una nueva saga Entonces A ver Qué es lo que pasa Y por último Me mandaron Ofelia Que creo que es el número 2 O sea, me parece que ya había Como uno de Ofelia Antes de este Pero es como una Es que no sé cómo llamar A estos libros La verdad Porque no es como Una novela gráfica Pero Es un libro gráfico Entonces díganme allá abajo Por favor En los comentarios Qué O sea Qué 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 Como que en qué género Literario Entran estos libros Que no son una novela gráfica Pero son puras viñetas Y así Y que no es una novela Este también pienso Leerlo muy pronto Y terminarlo muy pronto Y así De hecho A lo mejor Como luego no me da tiempo De hacer como Videos De libros Específicamente O que leo libros Pero no me dan ganas Como de dedicarles Un video solo Díganme allá abajo También en los comentarios Y les gustaría que hicieran Los famosos Wrap up O las lecturas del mes O como quieran llamarle Y así yo les puedo decir O sea Como qué leí en el mes Qué me parecieron Si se los recomiendo Si no se los recomiendo Y Así Y bueno Por último Mis bebés amigos De Pink We're Around the House Me mandaron Libros de Lemon Snicket Los de una serie De catatróficas Desdichas Entonces estoy un poco confundida Porque yo quería a todos Pero me mandaron Ni siquiera el 1 y el 2 Me mandaron el 1 y el 2 Que son los que ya tengo Que son los que ya tengo En otra edición Entonces yo creo que Poco a poco Los voy a volver a pedir O sea Los que me faltan Pero sí Estoy muy emocionada Porque por fin voy a tener Una saga que sí me interesa Leer completa Completa Entonces estoy muy feliz Muy feliz Veanlos Veanlos que hermosos Son por siempre Los amo por siempre Son muy bonitos Pero sí Me mandaron un libro Que tengo muchísimas ganas Que es Rai Loriga Rendición Fue el primer farguara De este año Ah de hecho Que dice Me la primer farguara De nueva 2017 Y le tengo Muchísimas ganas Además soy muy fan De las novelas De Alfaguara O sea Del sello de Alfaguara Pero ¿Cómo decirlo? Adulto O sea De este sello De Alfaguara específico Y si es un premio De Alfaguara Muchísimas más ganas Que le traigo Entonces también Lo voy a leer muy pronto Yo creo que a lo mejor Este sí merece Un video único y especial No lo sé Por algo es un premio De Alfaguara Pero sí Este Y por último Me mandaron Una cosa maravillosa Que no es un libro Pero aún así lo amo La agenda 2018 De Pequeño Cerdo Capitalista Este libro Bueno Este libro Agenda De Sofía Macías Que Sofía Si estás viendo esto Te mando un beso Hermosa y despreciosa Y vean No Su agenda Es que ustedes no lo saben Pero yo tengo la del 2015 La del 2016 La del 2017 Y ahora tengo la del 2018 Entonces estoy como muy emocionada Porque tengo toda la colección De sus agendas Porque son lo máximo Y hoy tengo todos sus libros Bueno el punto es que Este año me contó Sofía Que su agenda tiene Así que dice Retos financieros Y de verdad es una agenda Que a mí me encanta Porque te ayuda Sí muchísimo a arreglar Como aquí lo dice Creo Sí Arregla tu relajito En 365 días Pero es como Arregla tu relajito financiera Entonces me emociona mucho Porque este año Sí me ayudó muchísimo Si eres una persona Medio desorganizada Con tu dinero Y con tu vida en general Y quieres organizar Ambas cosas Te recomiendo Muchisísimo esta agenda De hecho mi novia La va a conseguir Porque lo convencí Una Porque es su color favorito Dos Porque necesita organizarse mejor Y tres Porque le encanta Como todo esto De la onda financiera Entonces La va a conseguir Poco a poco Voy reclutando gente Para que se una Al lado Acua De vegaño cerdo Capitalista agendas Entonces Te la recomiendo muchísimo Es una agenda Que me encanta Me fascina O sea No es mentira Les digo Ya tengo Con esta En cuatro años Teniéndola Entonces Estoy muy emocionada Porque ya sea El 2018 Puedo empezar a usarla Si quieren algún día Les digo Como dice yo Mi agenda Díganme allá abajo En los comentarios Y denle like Si quieren que eso pase Y así Y pues bueno Estos fueron Los pequeños libros Que me llegaron Que adquirí En este mes pasado De septiembre Si ustedes Ya le dieron algo De esto O quieren que le dé Prioridad A alguna lectura Díganme también Allá abajo En los comentarios Bueno yo quiero que todo Me lo digan En los comentarios Caray Entonces pues En este momento Es cuando toca El momento especial Que es cuando Yo menciono A las personas Que más han interactuado Con redes sociales Enmigo Durante la semana Y esas personitas Son en Twitter Durante la semana Fue Obviamente El número uno Mi tipo de fans De Aguascalientes Que es Vale, Vigo Es Aguascalientes Síganos Amores de personas Preciosos Hermosos Divinos Los amo Por siempre Y los adoro En segundo lugar Marianita De I am a broken girl Y por último Marilyn Entonces Esos son los procesos Que más interactuaron Conmigo Durante la semana En Twitter Muchísimas gracias Y ahora vámonos Con Instagram En Instagram No nada más Es darle like A mis fotos Es como También poner Un comentario Porque así es como Lo registra la página En lo que los veo Así las interacciones Entonces Ese es un pequeño tip Para que aparezcan Por aquí En el número uno También está Vale, Vigo, Otros aguas calientes Que hermosos Son por siempre En el número dos Sofía Y en el número tres Está Viviana Núñez Muchísimas gracias Por ser tan hermosos Conmigo en Instagram Ahora con Facebook En el número uno Está Memito Ávila En el número dos Está Lurúo Campo Y en el número tres Está Karen Toros Entonces muchísimas gracias A los tres Por estar tan pendientes De mí en Facebook Y ya por último YouTube Las tres personas Que más han comentado Mis videos Likeado mis videos Y todo eso Son en el número uno Memito Ávila En el número dos Mariela Soriano Y en el número tres Ana Toros Entonces muchísimas gracias A los tres Por estar tan pendientes De mí en YouTube Y todas esas cosas bonitas Y bueno ya sabes Que si quieres aparecer En esta sección Como de agradecimientos Shoutouts O como lo quieras llamar Lo único que tienes que hacer Es pues seguirme En mis redes sociales Y estar interactuando Constantemente conmigo En la semana Y listo Eso es todo Recuerda que yo soy Iván Los quiero muchísimo Les mando un beso Y un abrazo enorme Por siempre y para siempre No olvides suscribirte Dale me gusta Y compartir Y pues nosotros Nos vemos la próxima semana Adiós